Hola, buenos días. Para los que no me conozcáis, os diré que soy Juanjo Cardenal. Hoy, precisamente, Día Internacional de la Poesía, mi sobrina Piluca de Canarias me ha mandado un poema que quiero compartir con vosotros. Está escrito por un tal Capunto Omeara en el año 1800, cuando la humanidad estaba sufriendo una pandemia, la peste, la peste concretamente de la fiebre amarilla. Y el poema reza así. Y la gente se quedó en casa, y leyó libros, y escuchó, y descansó, y se ejercitó, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo. Y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra. Y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón. Incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó, y la gente se encontró de nuevo, y lloraron por los muertos, y tomaron nuevas decisiones, y soñaron nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Que paséis un buen día. Un beso.